¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember y bueno, vamos con el escorpión Tenía muchísimas ganas de hacer algo así algún día Y bueno, pues por fin lo he conseguido, ¿no? Es un estudio tutorial de aquellos que hacía antaño, ¿vale? En el que, bueno, explicaré cómo hacer el escorpión Sí, pero en las distintas partes del campo Porque ya os digo desde ya que, bueno, tiene distintos tipos de dificultad O por lo menos yo así lo he vivido un poquito, ¿no? Para los que no hayan visto esa parada de esa recreación del gol de Higuita, ¿vale? Porque, bueno, el vídeo me lo cancelaron Porque tenía imágenes del partido real, ¿no? Y bueno, pues más o menos, ¿vale? Pues era algo así, ¿vale? Un partido Colombia contra Inglaterra en Wembley Cuando, bueno, pues en un disparo alto Una media vaselina que le tiraban a Higuita Y Higuita nos sorprendía a todos haciendo este escorpión, ¿no? Y bueno, y contaba un poquito la historia Pero bueno, en fin Vamos a ir poniendo varios clips Esto es Division Rivals Y bueno, ya veis que en Ultimate Team también funciona, ¿vale? Fijaros, el pase atrás y, bueno, y la parada de escorpión, ¿no? Bueno, vamos a explicar primeramente cómo hacemos este... Este, bueno, este disparo, ¿vale? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta Bueno, son varias pequeñas cosas Os puede salir quizás sin querer... Bueno, sin querer De alguna otra forma, ¿vale? Como por ejemplo utilizando el botón de centrar No sé si saldría, ¿vale? Yo lo he intentado y a mí no me ha salido Lo que sí que os puedo asegurar es que con el botón de disparo Es como sale Luego, otra cosa a tener en cuenta Es la forma en la que le damos el balón al portero Bueno, como norma general O como más debería de saliros es de primeras Así, como en este clip, ¿vale? Al primer toque Al primer toque cargamos la barra mucho Mucho, 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 ¿vale? Bastante Y, bueno, ya veis así, ¿vale? Para que salga el balón, bueno, pues bastante fuerte Bombeado Ahí al primer toque Y ahí nos sale, ¿vale? Ya estáis viendo que son un montón, ¿no? Que no es casualidad que me haya salido uno Como, bueno, pues otra gente te pone ahí Tutorial del escorpión porque le ha salido una vez, ¿no? Aquí ya sabéis que en este canal No hacemos ese tipo de cosas Lo hacemos cuando realmente Sabemos de lo que estamos hablando un poco, ¿no? Bueno, pues Como estáis viendo Nos funciona De constante ¿Vale? De seguido Os pueden pasar varias cosas también, ¿eh? Os puede pasar que os metáis gol en propia puerta Porque el portero, pues no le lee O calcula mal O lo que sea O que remate mal El remate suele ir bastante al centro Y, bueno, decía Vamos a explicar cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno Hemos explicado Se hace con el botón de centro Hacia atrás, ¿vale? A poder ser al primer toque O bastante largo el balón, ¿vale? Que vaya desde bastante distancia Y, además Vamos Cuando el balón vaya dirigido al portero O sea, cuando hayamos hecho el pase El centro hacia atrás El pase alto hacia atrás Vamos a mantener pulsado El ET o L2 Y, además RT o R2 ¿Vale? O sea, los dos gatillos de abajo Los vamos a mantener Y el joystick de dirección Los vamos a mantener Hacia adelante ¿Vale? En este caso Hacia la derecha ¿Vale? Y, entonces Pulsamos el botón de disparo ¿Por qué es esto? Bueno Los que llevéis bastante más tiempo Jugando a FIFA Sabréis lo que es Super Cancel ¿Vale? El Super Cancel Es que Utilizando esos dos gatillos Que decía El jugador No iba a por el balón ¿Vale? No iba a por el balón De esta forma Lo que conseguimos Es precisamente Que se desentienda Unos pasitos Porque en este juego No se puede hacer eso Bien, bien, bien ¿Vale? No es como antes No es como en ediciones anteriores No se puede hacer bien, bien, bien Entonces, bueno Lo que conseguimos es Que Digamos Reaccione un poquito tarde Entonces el balón Le va a pasar por encima La cabeza Y va a hacer el escorpión Bueno Pues dicho esto Nos queda hablar Sobre el jugador específico Que hay que utilizar Para hacer este escorpión No hace falta Que tenga 5 de skills Con una skill Vale O sea Con cualquier portero Vale No hace falta Que tenga rasgo clase No hace falta Que tenga absolutamente nada Simplemente Con un portero Además no hace falta Que sea un portero Que tenga Una media de disparo Específica Ni de pase Ni de centro Ni de absolutamente nada ¿Vale? Un portero cualquiera Cualquier portero O cualquier Incluso jugador ¿Vale? Es bueno para hacerlo Y os estáis viendo Que utilizo a A Thiago Volpi Un portero brasileño Oro no Brillante Media 78 Creo recordar Y a Jerónimo Rulli ¿Vale? O sea que son dos porteros Que tampoco es que tenga Una media alucinante Ni nada He utilizado a Ibrahimovic De portero También me sale He utilizado A Casemiro ¿Vale? Y también me sale O sea incluso Advincula Que es un lateral De plata ¿Vale? Y también me sale O sea que Lo que si que tienes que tener en cuenta Es que el portero Tiene que estar solo Porque fijaros en esta ocasión Por ejemplo Como me va a cubrir al portero Y entonces al haber un jugador O cerca Pues resulta que no sale Ahora vamos con los jugadores Acabáis de ver Scorpion Con un jugador En el medio campo Más o menos Se hace de la misma forma ¿Vale? Se hace de la misma forma Y no pasa nada Vamos a volverlo a ver ahora ¿Vale? Y ya veis que o sea El pase hacia Pedraza Y fijaros como también nos hace El Scorpion No sale Ya digo eh Aquí por ejemplo Pedraza otra vez Vamos pero con Advincula Que es plata Con Coutinho Que ese si que tiene skins Y demás No sale siempre Y se hace de la misma forma Pero ahora Nos hemos ido a Squad Battle Nos lo hemos puesto En modo facilito ¿Vale? Para ver si conseguíamos Sacar algún clip Y bueno pues lo he intentado Durante cuatro partidos Y no ha habido manera Fijaros que el pase Lo hago hacia atrás Se hubiera quedado perfecto ¿Verdad? Pues no solo eso Sino que además Os digo Que si lo vais a intentar Lo hagáis solo pulsando El Pulsando LT o L2 No utilicéis los dos joysticks O sea los dos gatillos Perdón No utilicéis los dos gatillos Porque el balón se os va fuera Fijaros ¿No? Un pase bastante fácil Y se nos va Se nos va fuera ¿Por qué centro desde atrás? Bueno pues como al portero Se lo estamos echando desde atrás Pues yo he supuesto que La mejor opción sería Hacer un pase hacia atrás Fijaros se le hubiera quedado Perfecto ¿No? Bueno pues los remates Os aseguro que Siempre se me van fuera Por pulsar los dos gatillos ¿Vale? Fijaros otra vez nuevamente ¿No? Entonces ¿Para rematar de escorpión? Bueno pues Os diría que es lo mismo Utilizar el botón de centrar Sin más No hace falta que pulséis Ningún botón más Para el centro ¿Vale? Ni el R1 Ni nada ¿Vale? Simplemente es Tocar el botón de centro Que el jugador se posicione Y que al jugador Le dé un poco la gana Claro Eso es lo que pienso ahora ¿Vale? También pensaba que el portero Lo hacía cuando le diera la gana ¿No? Y ya veis que he encontrado La forma de hacerlo Pero Ya también os digo eso ¿No? Lo que quiero deciros es eso ¿No? Que no es lo mismo Hacerlo En el medio del campo Que el jugador está solo El portero está solo Y aquí en estos casos Pues bueno En muchas ocasiones Los jugadores Tienen un marcaje ¿No? Aquí estaba solo Lo podía haber hecho ¿Por qué no lo ha hecho? Pues no lo sé la verdad No tengo ni idea Yo voy a seguir intentando Hacerlo Si hay alguna novedad Bueno Si vosotros tenéis alguna novedad Pues me lo Me lo Hacéis saber ¿Vale? Me dejáis algún comentario Si Pensáis que tenéis algún truquito O sale demasiadas veces Haciendo Determinado movimiento ¿Vale? Pues estaría bien compartirlo Bueno Ya habéis visto que esto Una copa nacional femenina En modo facilito ¿Vale? Para poder centrar Y que la jugadora se quede sola Bueno pues fijaros Que aquí sí que me ha salido ¿No? Aquí sí que me sale Este escorpión Y la verdad es que Bueno cuando te sale una cosa Sí queda fantástico Pero estaría bien Hacerlo queriendo ¿No? O sea Bueno en este caso Lo estoy buscando ¿No? Lo estoy buscando Pero Bueno pues Me ha quedado un golazo Pero claro No es online ¿No? Y para mí pierde bastante Y luego también en modo club En modo club Es exactamente igual Entonces bueno Hemos dicho que no hace falta Ningún jugador específico Así es que os debería De poder salir Con cualquier jugador En este caso es el mío Es mi jugador Lo tengo editado De delantero centro Y no es muy alto 1.77 Y fijaros que escorpión ¿No? No entra Es verdad No entra Bueno pues mala suerte ¿No? Seguiremos intentándolo Sí que es cierto Que me he preocupado más De saber como se saca Digamos En la parte de atrás Porque es más fácil Porque es más sencillo Porque no te agobian tanto Los defensas Y no me he preocupado tanto De hacerlo adelante Pero lo voy a hacer ¿Vale? Y si hay novedades Os digo Y ya sabéis chavales Si os ha gustado el vídeo Si os sirve Dejar ahí un like Suscribiros si aún no lo estáis Pulsar ahí esa campanita mágica Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 Un dual experto Con mis conocimientos Yo por el momento Con el paso del tiempo No digo ser el mejor Porque lo demuestro Y si vas de bueno Verás que no te temo Me mido con todo Solo yo te pongo freno Soy el fenómeno Entro sin aviso No vine a pisarte Porque yo te pulverizo En este puto vuelo De tu ego Te descojo Fluye y te... ¡Gracias!